Deslúmbrate por el brillo incandescente y el aroma del nuevo Hux Bicarbonato Cítricos y Frutas, con el poder del bicarbonato para una limpieza profunda y del citrus que disuelve la grasa, dejando todo con un agradable aroma y brillante. Nuevo Hux Cítricos y Frutas, limpieza profunda y brillo. También disponible en spray.